La canalización de estas criadas Para escucharlo, las fuerzas del universo tienen un mensaje para ti Seas hombre o mujer, los ángeles, arcángeles y seres de luz están contigo ¡Empezamos! Vamos mis cuervitos a hacer contacto con nuestros seres de luz y maestros ascendidos Hacemos nuestra respiración para relajarnos Recuerda, 4, 16 y 8 El tiempo necesario Puedes parar el video si gustas Y tenemos a Una triada muy representativa que nos indica que después de la tormenta viene la calma El mago es un arcano mayor muy importante Representa el número 1 El todo del universo Es el sabio, el brujo, el conocimiento puro Te dice que dirijas tu propio destino Te muestra un camino muy importante que solo tú tienes la libertad de elección En él se integran los cuatro elementos Tierra, aire, fuego y agua Te está dando la habilidad y la inteligencia para transformar tu propia vida Te muestra talentos y habilidades creativas Que tal vez ni tú hayas percibido Así que aprovecha el motor que te brinda con las nuevas posibilidades Oportunidades únicas Eso se explica por llevar el número 1 en lo potencial Puedes tener la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo Pero aguas, mi cuervis No te me agotes ni desesperes Porque no es favorable para tu salud Pero tienes la protección de el paje de varas Es la tierra del fuego O sea, nivela tu capacidad de actividad Te ayuda a poner punto lo que estás trabajando Prepara tus proyectos y cuida tu salud Pues su carácter es firme No deja cabos sueltos Y por último la sacerdotisa te adentra en lo espiritual Que estás trabajando duramente en ello Se nota Este arcano mayor parece que desafía a la supremacía masculina Por su aspecto rudo Es en la antigüedad diosa del eterno femenino Que infunde cordura y sabiduría A todos cuantos la rodean Tiene muy buena compañía esta semana, cuervito Como repito, después de la tormenta Siempre llega la calma Y es tu hora Así que tienes tiempo para meditar Y alimentar tu vida interior Según Carl Jung Corresponde al ánima o psique femenina del hombre Función fundamental para la intuición Esto es Lo que presientas con un velo por rasgar La intuición te dará la clave Ojo, ojo Atentos, atentos En conclusión Es la revelación de cosas escondidas Protección frente a la negatividad Situación en la que se aconseja la intuición Y discreción Tienes la influencia lunar Buena salud Y esoterismo a flor de piel El misterio y la premonición Ahora los dejo con el consejo Ojo y los ángeles Mis cuervitos El misterio y la premonición Cifra El misterio y la premonción Dos dejo Las FIRAS vomitaian Las Algunos de las Luantos Aparente Las Las Soy Gaby Gaviota del Bunker del Cuervo. Bye bye. Suscríbase, suscríbase, suscríbase. ¡Gracias!